Se está hablando, digamos, de una reforma previsional, más que nada en un cambio de la edad jubilatoria. Yo quiero aclarar que la reforma previsional es importante que se haga, porque tenemos una ley del año 94 que incluía una parte del sistema público y una parte del sistema privado, que la parte del sistema privado en el 2008 quedó derogado porque pasaron los fondos al Estado y se formó el SIPA, que es el Sistema Integral Previsional Argentino. Pero lo que no estamos de acuerdo es que se aumente la edad jubilatoria, porque en realidad debería el Estado abarcar un montón de situaciones y ver un montón de situaciones para ver a qué edad cada sector de la población se puede jubilar. No imponerle una edad jubilatoria aumentando 5 años porque la gente no puede llegar, o sea, yo veo que por ejemplo en mi caso particular cuando la gente va al estudio ya a los 62 años ya no tiene más ganas de seguir trabajando. Tiene todos los aportes porque empiezan a aportar desde muy chicos a los 18 años y imagínense que ahora se jubilan los hombres a los 65, llegan con 45 años de aporte. Ya han aportado tanto a sistemas y ya tienen ganas de empezar a disfrutar un poquito de su vida, de su familia, de sus nietos. Y más que además, la jubilación no es proporcional a la cantidad de años que trabajaste, le toman los últimos, entonces hay un montón de años que los dilapidaste o se los diste al Estado y entonces no le da una jubilación acorde si aportaste 30 tenés mucho más jubilación que uno que aportó 20. Es totalmente injusto en eso el sistema, porque el sistema es solidario, pero de todos modos me parece que extender la edad es justamente seguir aportando a un Estado que en definitiva no te da mucho, porque si yo me pongo en un lugar de un jubilado que tiene que ir hoy al PAMI de Salto y ver en el Estado en que se trata al jubilado, y saco, y ya lo hemos dicho esto incluso en las notas que hemos hecho con vos, saco y eximo de responsabilidad a los empleados locales, por supuesto, pero el maltrato que tiene un jubilado respecto de la atención que es responsabilidad de este Gobierno Nacional, porque el PAMI es un instituto nacional, yo le pediría a las autoridades, a los candidatos o a los referentes locales de Cambiemos que hagan algo por el PAMI, porque la verdad que la gente tiene un maltrato. Obviamente que el personal está trabajando, ya te digo, 8 o 10 horas por día como puede, pero el tema es la falta, o sea, el hacinamiento que tienen ahí, bueno, ya lo hemos dicho en muchas notas, que cuando llueve se inunda, cuando en verano los abuelos tienen mucho calor porque el vidrio justo pega el sol, bueno, son muchas las situaciones que están viviendo, o sea, lo que se necesita es una reestructuración, tanto de edilicia como de personal, o sea, que hay que aumentar la cantidad de personal o que, digamos, lo que están en el listado como trabajadores que cumplan con su función. Y además, Cristina, también hay que rever el diferencial que le cobran algunos médicos a la gente mayor que teóricamente cuando uno llama a PAMI dice que no deberían cobrar el diferencial, pero la gente está pagando un diferencial, por lo menos debería aclararse qué se debe pagar y qué no se debe pagar, porque unas jubilaciones, vos sabés cómo son las jubilaciones y me parece que más allá del trabajo de los médicos, hay cosas que el PAMI debe intervenir porque justamente el Estado no está para eso, para regular las situaciones entre las personas y los jubilados no pueden tener ese maltrato que tienen, como ha hecho este gobierno, incluso de bajar algunos medicamentos o bajar algunas prestaciones que tengan que pagar un diferencial y además el maltrato, y además aumentar la edad jubilatoria, la verdad es que es ir en contra de lo que formaron y hicieron este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!